Victoria goleada y gran remontada del Barça Famaní. ¡Vamos! Empezamos y, a ver, ha sido un partido de dos caras, una primera parte mala, directamente, una segunda en donde se generó una gran reacción a partir del juego, a partir de los cambios, y entramos con más detalles aquí. Primero, la convocatoria en donde básicamente se había repetido la misma lista que la anterior, solamente la única novedad era Sydney Shirtelive y Albacaño que seguía en dinámica con el primer equipo, por lo demás estaban las disponibles, y la alineación de Pera Romeo, la cual en cierto punto me esperaba. No esto, me refiero, sino el hecho de que realice cambios, porque sí que eran necesarios, y aquí creo que hay bastantes puntos por tocar, porque me parece bien el hecho de que haga rotaciones, pero hasta qué punto valga la redundancia es necesario, por ejemplo, sacar a varias. ¡Joder, no, Mauricio, no! Por tocar, porque no sé si quizás algunos sean excesivos en el sentido de que el equipo no puede adquirir continuidad, y me refiero a jugadoras que al final generen esos automatismos. Solamente eso, y creo que se ve reflejado, por ejemplo, en la segunda parte, porque a ver, creo que quienes más necesitaban descanso eran Eva Payor y Caroline Graham Hansen, que al final terminaron por definir la segunda parte. Pero, dicho esto, igual creo que era necesario hacer cambios en el once dentro de un cómputo global. El partido ha salido bien, pero sí que respecto a la primera parte hay dudas. No dejó buenas sensaciones realmente, pero a ver, es que la remontada ha sido brutal. Ha sido prácticamente un asedio de cara a la segunda. No dejábamos de atacar, estábamos en campo del español, y creo que el Barça Famani ha merecido por completo este resultado de 7 a 1, con una mejora no solamente colectiva, sino también individual y también de intensidad. Pero vamos por partes, porque a ver, creo que hay que tocar cada punto del partido, pese a que al final creo que, al menos de mi parte, las sensaciones han sido positivas por la gran reacción. Y la primera parte, a mí, al inicio me estaba gustando. Creo que el equipo estaba atacando, estaba generando un par de ocasiones, tuvimos un palo de Aitana Bonnaty, una buena combinación entre Kika Nazaret, buen pase filtrado por cierto, para Vicky López, que estaba bastante activa. Pero el equipo, ya con el pasar de los minutos, fue de más a menos. Y hablo minutos en plan, a ver, 10, 12, 15, porque a partir de ahí estaba costando, no teníamos profundidad, no estábamos generando tanto peligro, y lo que hizo el español fue plantar ese bloque bajo, ese bloque defensivo, el cual creo que al fin y al cabo lo estábamos esperando. O sea, era evidente que esa iba a ser su línea de juego y que iban a esperar quizás el mínimo error, un poco de presión en algunos tramos para generar imprecisiones, hasta que terminamos encajando. Yo realmente no me lo esperaba, creo que fue algo sorpresivo e inmediatamente lo que pensé es que hay que reaccionar, hay que dar un golpe sobre la mesa, porque se suponía que este partido iba a servir para adquirir buenas sensaciones tras la derrota en Champions. Finalmente, vaya que fue así, pero otra vez creo que vuelve a dejar la sensación de que se tira la primera parte, no que se desperdicia del todo, pero que no encontramos de justamente tener soluciones dentro del terreno de juego. Y mi impresión es que Pera Rumeu, cuando hace los cambios, termina optando digamos por el once de gala, por las habituales, por las titulares, y al final eso justamente es lo que funcionó, porque vimos a un Barça-Famani muy distinto en la segunda parte, ya no teníamos tantas desconexiones, ya no teníamos imprecisiones, adquirimos justamente más profundidad y más peligro en el ataque, lo cual como hemos visto se refleja en el resultado y es que al final con Eva Bayor en la ofensiva, con Caroline Graham Hansen, que ha estado impecable por esa banda derecha haciendo un doblete, ojo de asistencias, Eva Bayor anotando un hat-trick, con Alexia Putellas justamente partiendo desde esa zona creativa, creo que al final han terminado marcando la diferencia de una manera abismal. Han sido absolutamente determinantes, han sido bastante decisivas y creo que el punto a mejorar que tiene este Barça-Famani es el hecho de ser más resolutivas cuando hagamos estas relaciones, que al final, al menos me refiero en Liga F, porque a ver, Champions solamente vamos jugando un partido como para sacar conclusiones, pero es el balance que al menos yo haría, pero insisto, al final lo que cuenta es el partido entero y me quedo con la reacción del equipo que muestra un trabajo encomiable, todas absolutamente comprometidas, presionando ya alto con las líneas adelantadas, como dije, jugando en campo del español y aquí Eva Bayor que anota un trick que se lleva otra pelota a casa que termina siendo pichichi y bien, bien por esa lectura de juego que tiene dentro del área, por el hecho de anticiparse justamente a las centrales o a cualquier jugadora que le esté marcando para generar esa ventaja y poder definir y al final la eficacia que era muy importante para materializar esa superioridad que estábamos teniendo y Alexia Puteyas es que otra vez ha vuelto a hacer historia primero que se lleva el MVP y para mí es más que merecido porque creo que generó bastante la diferencia, ni bien estaba calentando ya se veía la expresión en su rostro de decisión absoluta de esto se remonta porque se remonta y así lo ha hecho, ha dado una asistencia, ha marcado un doblete y bien, bien porque al final suma 196 iguales y ha superado a Kubala, antes lo había igualado con 194, ahora lo ha superado y está solamente a dos de Luis Suárez el delantero uruguayo y es que como ha sido así yo creo que lo va a superar y va a ampliar las distancias así que muy buen partido de la reina partiendo desde el centro del campo en esa zona creativa como dije también ha estado bastante activa desmarcándose mostrándose para justamente poder ofrecer esas ventajas posicionales ya en campo dada español también en esa zona frontal del área muy buen partido en general y dentro de lo que no me gustó es que tengo que mencionarlo ya que justamente estoy hablando de Alexia previo al segundo gol que terminó anotando cuando íbamos empates que la reacción fue increíble insisto del equipo hubo esta jugada en donde Mappy León también se quejó con bastante insistencia hacia la árbitra yo dije en la previa espero que no la líe espero que no sea así y al final fue así porque este gol era legal también fue un gol de Alexia Putellas luego a los minutos anotó otro dije bueno a ver anula ese pero bueno al final la pelota no había salido de todo he estado viendo las repeticiones he encontrado este frame y es que no lo era no había salido y claro al final hemos goleado hemos goleado 7 a 1 pero si hubiera costado más no sé insisto son jugadas que terminan penalizando dentro de resultados ajustados otra vez volvemos a ver es que ni siquiera es una polémica es directamente un intento de de atraco pero hay que mencionarlo no solamente como digo en derrotas empates sino con más razón en victorias porque de no ser por este resultado ocultado son cosas que pueden terminar perjudicando luego también hay tan nada por matí me gustó su partido en general creo que fue de menos a más anotó un gol también luego claudia pina que sigue demostrando o sea creo que este gol era bastante merecido y en general yo creo que ha sido un buen partido como dije de dos partes totalmente distintas una primera no diré para el olvido pero sí bastante mejorable a mí no me gustó nada me pareció no diré regular ni siquiera directamente me pareció mala el equipo tenía bastantes puntos a corregir y en la segunda al final eso se ha hecho entonces en la valoración general el equipo lo ha hecho bien quedan notas pendientes evidentemente como esas correcciones esas mejoras pero creo que al final al inicio sí que eran necesarios los cambios mencionados dentro del 11 y es bueno que el equipo tenga esta capacidad de reaccionar ante resultados adversos no solamente por el resultado o sea por el marcador sino el cómo lo han hecho mostrando esa superioridad en el juego y yo creo que al final insisto dentro del balance las sensaciones son positivas sumamos tres puntos más ahora dentro de poco viene también ese partido entre el madrid y el aleti y lo bueno es que ya hemos hecho los deberes en ese sentido y nos mantenemos líderes así que son tres puntos importantes gran victoria gran goleada reacción y remontada así que nada espero que les haya gustado este vídeo este post partido esta victoria esta remontada esta goleada del barça afamaní si es así no se olviden de dejar su like también de suscribirse dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones aquí leo y también respondo y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse bien y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!